Buenas noches señoras y señores, damas y caballeros, niños y niñas, chamacos y chamacas, chiquillos y chiquillas, sí Dije chiquillos y no les presto ni les doy nada Nada, así es, así me gusta mi Dios, buenas noches, o qué, tienes algún problema, o qué Mi estimado Cali, o qué, cuál es tu problema, loco, a ver, qué, 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 qué Ya, porque crees que, luego, luego crees que la vas a hacer Carlitos, dime, no, o qué, crees que sí la vas a cuajar, o qué Pregunto, pregunto, yo nomás, nomás pregunto ¿Crees que la vas a cuajar? Bueno, ya dime, ¿cómo te llamas, carnal? Cesar Alan, Rodríguez Flores ¿Alés el Calimba? Así es No, ¿cómo te apodan, carnal, en serio? El Negro El Negro, a ver, de uno por uno, vengase para acá, nombre, posición, este, apodo, apellido, edad, domicilio, sexo, eso no nos importa ¿Nombre, carnal? Alan Germán Romero Canales Canales, este vato es el del Benito Carnal, dime, aparte del sexto, ¿qué otro instrumento tocas? El bajo eléctrico también Ah, bien hecho el vato ¿Y luego, apodo? Pues, acá mis compas me dicen Termi ¿Cómo? Termi ¿Por qué le dicen así, güey? Porque, wecham, miren los dientes ¿Pero eso qué, cómo son malos, duco? O sea, el bullying es mala onda, carnal, ¿nombre? Alejandro Gaveta López ¿Gaveta? Anda, pues, tiene apellido de acá el vato ¿Y aparte del acordeón? La guitarra Eso, ¿el apodo? El galletón ¿Por qué le dicen el galletón, carnal? No sé, por su nombre, yo creo, Gaveta Gaveta, Gaveta, pues, ahí va, está creativo el asunto Carnal, tu nombre Espérate, déjame, es lo que te iba a decir A este güero de perdida le apodan el Canelo Mínimo Carnal, ¿el nombre? Eddie Hernández Eddie Hernández Aparte de la segunda voz, ¿de qué otra cosa la giras? Guitarras No más Y en la iglesia los domingos A mí está tempranito, o sea, a las 7 Como monaguillo ¿Tienes cara de que, va, fíjese Señora, vea usted Vea, vea la cara al muchacho ¿A poco no tiene cara de novio, buena gente? De, de, de esos que le cae bien a la suegra, ¿a poco no? ¿Eso dice mi suegra? No sé Ya valió, tiene novia Anda regando, carnal Cuando uno está aquí, no tiene nada ¿Nombre? Jonathan González Aparte del bajo Guitarra También ¿Apodo? Jarvin ¿El qué? Jarvin ¿Por qué Jarvin? Un apodo ¿Pero por qué? ¿De dónde salió? Si me ponen un apodo, se les va mal ¿Pero de dónde salió? No, pues Espérate, ¿de cuál película? La del Kirby ¿El qué? Kirby, ¿cómo se llama? La película ¿Cuál película? Este piensa que es el del Bocho Ah, órale, ya entendí O sea, por el... Ah, ya, ya Gareth, ya está Carnal, ¿el nombre? Israel, buen día Y aparte de golpear cueros, ¿a qué te dedicas? Ah, pues como todo, tengo mi segundo trabajo y... Ah, si trabaja este vato, no como los músicos Ustedes que van a ir trabajando, tiene toda la cara de baquetón Ya, en serio, carnal Ya, ¿a qué te dedicas? Ah, roba tapones en las noches, si sea Ah, roba pilas Guache, si a usted le robaron la pila de su carro Este vato fue... Así es que, señor, este director de seguridad Este vato es, aquí lo tenemos ya bien amarquetado Lo traemos aquí con el grupo No, ya, carnal, en serio ¿Apodo? Eh, pues me dicen el burro ¿El qué? El burro Ha de ser porque eres malo para la escuela No quieras presumir otra cosa Porque honestamente siento que no te queda, pero... Ah, si tapatón el vato Tapatón Digo, ¿novia? Esposa ¿Y novia? Un chorro, ¿no? Esposa, amante, mujer, este... Armón de Camarón, agazaje marinero, ¿qué manejas? Pues... Cada quien tiene 20 dedos, hay que juntar O sea que... Aquí hay una bonita unión familiar aquí Todos, todos, contra todos Lo que pasa en el grupo, se queda en el grupo Chale, loconita Déjame verlo para acá No, no va a decir que... No, no está canijo Carales Aparte, aparte de... Bueno, no les pregunté Ya les preguntamos cuánto tiempo tienen junto el grupo Tenemos aproximadamente un año y tres meses juntos Como agrupación ¿Como qué? Como agrupación Ah, y como marido y... No, pues... De amistad tenemos bastante Ah, es tu marido aquel Pues aquel solo se levantó la mano y dijo yo Eh... Son las mañitas que tiene Bueno, ya... Ya... Fíjate que en los grupos siempre hay así como que... Más este... Unión entre varias personas del grupo O sea, a lo mejor el del acordeón se acopla con el cantante Así... Bueno, no es cierto porque los cantantes casi nadie los quiere en el grupo No, no, son bien creyentes ¿Quién es el más sangrón del grupo, garrón? Y le volteó a ver... Es cierto que el güero es el más de acá... Eh... No No, ¿quién es el más sangrón del grupo? Él Pero es... Pero es... O sea, sí es el más sangrón, pero me cae bien el vato Es compa Bueno Es que los regañan y se enojan, pues... No quieren que les diga nada ¿Quién se enoja? Estos plebes, porque les digo Ey, no, esto no es el otro Y ya, pues dicen que soy sangrón Ah, o sea que tú eres el azote acá Sí, soy el que le digo Ey, no hagan esto, no No se van con las viejas Sí, acálmense No es cierto, amor Eh... A ver, ¿cómo dijiste? No es cierto, amor Yo te amo Guáchenlo ustedes Véanle nomás Nomás véanle el porte al vato Guáchenlo 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 Acompáñenme, a ver Han visto ustedes un hombre divorciado a sus escasos ¿Cuántos años tienes, carnal? 25 Acáete, mentiroso A ver, tiene como 17 ¿Ya en serio cuántos tienes? 9, 19 A ver, dice que yo va a tener 17 Pero no, si tiene 19 al vato ¿Casado entonces? Así es ¿Neta? Sí ¿Real? Neta Ya, hijo de neta Qué manera de echarse a perder tan joven Carnal A ver, dale un consejo Ya, dile buena onda Ya me cansé Ya, me cansé Yo mucho con esos cabrones Ya me cansé Ahí está Alegrosero Ey Estoy diciendo Bueno, ¿el único casado del grupo es él? Todos Ah, ok ¿Quién es el único casado del grupo? Todos O sea, todos están casados Bueno, señores No hay manera de echarse a perder Imagínense Casados Músicos Irresponsables Baquetones ¿Qué le podemos hacer allá? ¿Cómo se llama el grupo, muchachos? Ajuste Norteño Pues ajustados Sí los traen, carnal Así es que si usted anda buscando Para su reunión Que para la posada Ahora sí que para fiestas y posadas Llévense ustedes a los de ajuste Porque está buena la música Aquí llévense con nosotros Está viendo usted Tres Gruperos A través de Televisa Canal 4 Gracias Gracias.